¡Jajajaja! ¡Mallaby City Farm! El gran autobús rodando va Rodando va, rodando va El gran autobús rodando va Por doquier Va, va a rodar Sus ruedas giran más Las puertas se abren y cerrarán Y cerrarán, y cerrarán Las puertas se abren y cerrarán Por doquier Abren, cierran Una vez más Las puertas se cerrarán ¡Sí! Los vegetales muy sabrosos están ¡Ricos están! ¡Ricos están! Los vegetales muy sabrosos están ¡Ricos están! ¡Yom! 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 La fruta jugosa y dulce está ¡Dulce está! ¡Dulce está! ¡Dulce ¡Dulce! Dulce Dulce ¡Dulce! ¡Dulce! La fruta dulce está ¡Sí! La leche aquí muy fresca está ¡Fresca está! ¡Fresca está! ¡Fresca está! La leche aquí muy fresca está ¡A probar! Fría, fresca, fría y fresca La leche fresca está El gran autobús rodando va Rodando va, rodando va El gran autobús rodando va Por doquier Va, va a rodar En Lelovie Farm estás Las ruetas girarán Ya la fruta lista está Hay que cosechar Quiero el árbol sacudir Veamos lo que hay Una manzana roja es En mi plato la quiero poner Ya verán que cosechar y compartir Será lo ideal El árbol sacudir El árbol sacudir Esta es para ti Esta es para mí Quiero el árbol sacudir Para poder comer Una naranja Rica está De gran sabor y color sin par Ya verán que cosechar y compartir Será lo ideal El árbol sacudir El árbol sacudir El árbol sacudir Esta es para ti Esta es para ti Esta es para mí Pues compartir Es lo mejor En Lelovie Farm Compartir es genial El árbol sacudir El árbol sacudir Este resfriado Este resfriado está igual El árbol sacudir 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 Y feeds Cabeza Hombros Rodillas Y pies Rodillas Y pies Y ojos, orejas, hipopla y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Grines, hocico, lomo y cascos Lomo y cascos Grines, hocico, lomo y cascos Lomo y cascos Al caballos lavar Nunca debes olvidar Grines, hocico, lomo y cascos Lomo y cascos Nariz, pesuñas, alas y cola, pico y cola Nariz, pesuñas, alas y cola, pico y cola Sin dudas, el patito se porta muy mal Nariz, pesuñas, alas y cola, pico y cola Cabeza, hocico, alas y cola Alas y cascos, alas y cascos Nariz, pesuñas, rodillas y cascos Rodillas y cascos Qué gran diversión al cantar esta canción Cabeza, hocico, alas y cascos Cabeza, hojas, rodillas y pies Cabeza y vuelve radios, rodillas y pies Cabeza y mamá Hombros, rodillas y pies Rodillas y pie Rodillas y pies Y María Y practica protesta unabags Y catarina Noche es el de Lobby, hay que ir a dormir Después de un día de diversión En el granero descanso yo Con mi frazada y leche también De un día pesado descansaré Noche es el de Lobby, noche es el de Lobby Hay que ir a dormir Ya mis ojitos voy a cerrar Y a mi amigo quiero abrazar La noche llegó, la luz ya no está Y las estrellas brillando están Noche es el de Lobby, noche es el de Lobby Hay que ir a dormir Todos contentos durmiendo están Soñando van descansan sin más Maravilloso es este lugar Mis grandes amigos durmiendo están Noche es el de Lobby, noche es el de Lobby Hay que ir a dormir Es Halloween Es Halloween Noche de asustar Noche de asustar ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? En la oscuridad ¿Eso es un monstruo? Sí, sí, sí ¿Acaso un vampiro vi? ¿Eso es un monstruo? No, no, no ¿Ah? ¿No es un monstruo? No, no, no No tengo nada que temer ¿Qué veo ahí? ¿Qué veo ahí? ¿Qué veo ahí? Esta noche espectral Eso es un monstruo Sí, sí, sí A un fantasma puedes ver Eso es un monstruo No, no, no ¿Ah? ¿No es un monstruo? No, no, no No tengo nada que temer Es Halloween Es Halloween Noche de asustar Noche de asustar ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? En la oscuridad Eso es un monstruo Sí, sí, sí Un científico loco y un zombi ¿Eso es un monstruo? No, no, no ¿Ah? ¿No es un monstruo? No, no, no No tengo nada que temer En el Obifar Las cosas crecerán No, 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 no Oh, no, no No, no, no Oilian Spring Rolls, Videos también. Ya es Año Nuevo, Goosey Fatai, Año Nuevo. El Año Nuevo Chino, alegría te traerá. A celebrar el Año Nuevo Chino, con Hei Fat Choi. El Corojo es la fortuna y salud, doce animales hay en el calendario. Perros, monos, cabras, tigres, ratas y dragones. Ya es Año Nuevo, Goosey Fatai, Año Nuevo. El Año Nuevo Chino, alegría te traerá. Música y baile a celebrar. Goosey Fatai, la visión es conservar. Ya comenzó la celebración, ya lo verás, qué diversión. Ya es Año Nuevo, Goosey Fatai, Año Nuevo. El Año Nuevo Chino, alegría te traerá. ¡Feliz año! Frutas, frutas, con helado, con helado. Muy fresco y frutal cuando el sol caliente está. No quiero frutas, frutas, con helado, con helado. Tus frutas favoritas hoy tendrá. Un sabor especial, las naranjas vas a adorar. Para mí, sirve lo que buen sabor. Yo quiero frutas, con helado, tus frutas favoritas hoy tendrá. Un sabor especial, las naranjas vas a adorar. Para mí, sirve lo que buen sabor. Yo quiero frutas, frutas, con helado, con helado. Tus frutas favoritas hoy tendrá. Con bananas a mezclar, dulce y suave no tienen par. Para mí, sirve lo que buen sabor. Yo quiero frutas, frutas, con helado, con helado. Tus frutas favoritas hoy tendrá. Un helado muy frutal, ideal para refrescar. Y qué calor siento yo, comiendo helado hay diversión. Las cerezas vamos a probar, algo nuevo a crear. Para mí, sirve lo que buen sabor. Buen sabor. Frutas, frutas, con helado, con helado. Muy fresco y frutal, cuando el sol caliente está. Lo quiero. Frutas, frutas, con helado, con helado. Tus frutas favoritas hoy tendrá. En Lelupi, informe estar, las cosas crecerán. Afuera, caliente estar, nos tenemos que hidratar. Todos quieren el agua beber, refrescante. ¿No lo crees? Bebe, bebe el agua, pues el agua es genial. Bebe, bebe el agua. Bebe, bebe el agua. Splash, splash. Es genial. Splash, splash. Ya verás. Afuera, caliente estar, nos tenemos que hidratar. Para tus plantas, puede ser. Ya verás que crece bien. Riega, riega el agua. Riega, riega el agua. Splash, splash. Es genial. Splash, splash. Ya verás. Splash, splash. Afuera, caliente estar, nos tenemos que hidratar. Riega el agua en tu jardín. Verás que crece muy feliz. Date un baño tú también. Ya verás qué rico es. Salta en el agua, salta en el agua Splash, splash, vas muy bien Splash, splash, ¡eso es! Afuera caliente está, nos tenemos que hidratar Es perfecta, ya verás, juntos hay que celebrar Quiero agua, por favor, ¡con muchos hielos! ¡Sí, señor! Ve, ve, ve el agua, ve, ve, ve el agua Fresca está, como ves, en Lallowbee City Farm Las cosas crecerán Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco patitos fueron a nadar Por la montaña y más allá Mami les dijo cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Y solo cuatro volvieron con mamá Uno, dos, tres, cuatro Cuatro patitos fueron a nadar Por la montaña y más allá Mami les dijo cuac, 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 cuac Y solo tres volvieron con mamá Uno, dos, tres Tres patitos fueron a nadar Por la montaña y más allá Mami les dijo cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Y solo dos volvieron con mamá Uno, dos Dos patitos fueron a nadar Por la montaña y más allá Mami les dijo cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Y solo uno volvió con mamá Uno Un patito se fue a nadar Por la montaña y más allá Mami le dijo cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Ninguno volvió con mamá Mamá muy triste fue a nadar Por la montaña y más allá Y los llamó cuac, 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 cuac Cuac, cuac, cuac Y todos volvieron con mamá Es otro día soleado en Lelody Farm Lelody Farm Lelody Farm Vamos todos juntos a cantar Los patitos crecerán Lugar feliz Lugar feliz Haz del mundo un lugar feliz Lugar feliz Lugar feliz Haz del mundo un lugar feliz Diversión Diversión Lugar feliz Haz del mundo un lugar feliz Lugar feliz Lugar feliz Lugar feliz Diversión Haz del mundo un lugar feliz Diversión A compartir Diversión Diversión Lugar feliz Diversión Lugar feliz Lugar feliz En la granja buscaré, podremos cinco cosas ver Uno, el sol Dos, el cielo Tres, un árbol Cuatro, una mariposa Y cinco, mi gato pasar Síganme, es por aquí, cuatro cosas sentir Uno, el sol en mi piel Dos, el césped en mis pies Tres, la corteza del árbol Cuatro, mi gato tan peludo Ya me siento un poco mejor ¿Y qué tal tú? Oídos hay que usar, tres cosas van a escuchar Uno, las aves, pío, pío, pío Dos, agua eme, silbando así Tres, mi gato ronroneando está Ya estamos súper bien Dos olores buscaré Uno, una flor Dos, un pastel recién horneado Lo último que hoy harás El gusto disfrutar Pastel probar Cinco sentidos usamos todos hoy Y ahora me siento mucho mejor Uno, uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Un auto, dos auto, tres autobuses Cuatro auto, cinco auto, seis autobuses Siete auto, ocho auto, nueve autobuses Diez autobuses hay ¡Ah! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Un auto, dos auto, tres autobuses Cuatro auto, cinco auto, seis autobuses Siete auto, ocho auto, nueve autobuses Diez autobuses hay Oh, oh Nuestras casas adornemos Pa-la-la-la-la-la-la-la Estas fechas celebremos Pa-la-la-la-la-la-la-la Y felices hoy cantemos Pa-la-la-la-la-la-la-la-la Hoy es día de estar contentos Pa-la-la-la-la-la-la-la-la-la Campanas por doquier Resuenan sin cesar Proclaman con placer Que hoy es Navidad Los niños que aquí están No dejan de cantar De este día de amor Y buena voluntad Oh, Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Oh, Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Y Año Nueva Y Año Nuevo también Amor siempre habrá En tu lindo hogar Feliz Navidad a todos Y Año Nuevo también El Elo mío Navidad, Navidad, hoy es Navidad Ya llegó la hora del lunch Ricos vegetales, crunch, crunch, crunch ¿Quieres zanahorias? No, no, no ¿O no te gustan? No, no, no Soy sana, crujiente y tengo un gran color Ricos vegetales, pruébalos, son lo mejor ¿Quieres zanahorias? Sí, sí, sí ¿Entonces te gustan? Sí, sí, sí ¿Quieres refollo? No, no, no ¿O no te gusta? No, no, no ¡Sabroso! Yo soy y tengo un gran color Ricos vegetales, pruébalos, son lo mejor ¿Quieres refollo? Sí, sí, sí ¿Entonces te gusta? Sí, sí, sí Ya llegó la hora del lunch Ricos vegetales, crunch, crunch, crunch ¿Quieres brócoli? No, no, no ¿O no te gusta? No, no, no Soy rico, soy verde y tengo un gran sabor Ricos vegetales, pruébalos, son lo mejor ¿Quieres brócoli? Sí, sí, sí ¿Entonces te gusta? Sí, sí, sí ¿Quieres papas? No, no, no ¿O no te gustan? No, no, no ¿En serio? ¿Por qué? Sí, estoy muy bien Ricos vegetales, pruébalos, son lo mejor ¿Quieres papas? Sí, sí, sí ¿Entonces te gustan? Sí, sí, sí De Lobby City Farm, las cosas crecerán Es hora de comer en la granja hoy Te gustaría pedir, con mucho gusto yo te lo doy Quiero zanahorias, por favor Una zanahoria de rico sabor Muevo mi cola y gracias doy Muevo, 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 eso hago yo Muevo mi cola y soy feliz La muevo otra vez y las gracias le doy Es hora de comer en la granja hoy Te gustaría pedir, con mucho gusto yo te lo doy Quiero un pepino, por favor, son ricos y tienen un buen color Voy bailando limbo y las gracias doy Limbo, 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 eso hago yo Bailando limbo, soy feliz Lo bailo otra vez y las gracias le doy Es hora de comer en la granja hoy Te gustaría pedir, con mucho gusto yo te lo doy Denme una manzana, para mí ¿Qué piensas tú? Sí, sí, sí Me sacudo y gracias doy Me sacudo, eso hago yo Me sacudo sin parar Di por favor y gracias el de Lobby City Farm Lluvia, vete ya Otro día volverás Todos quieren ya jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, ¿a dónde vas? Él la quiere ir a jugar Tal vez yo me mojaré Pero Lluvia, quédate Lluvia, baja ya Tierra el lodo, tú harás Mi papá quiere jugar Lluvia, lluvia, baja ya Lluvia, muéstrate A las plantas has crecer Necesaria el agua es Lluvia, lluvia, quédate Lluvia, quédate A little bit city farm to be Tal vez yo Me mojaré Pero Lluvia, quédate Tap, tap, chito En equipo Tap, tap, chito A trabajar Si hay un trabajo por realizar Y sientes que ya no puedes más A tus amigos podrías llamar Te ayudarán Ya no sufras más Si juntos trabajamos Y nos ayudamos Más fácil será todo para ti Verás que al final Mucha diversión tendrás Si hacemos equipo Es mejor así Cha, cha, chin, cha En equipo Cha, cha, chin, cha A trabajar Si te gusta trabajar en soledad Algo hay que debes escuchar Cuando estás tú solo Cuando estás tú solo Se podría complicar Llama a tus amigos Y te pueden ayudar Si juntos trabajamos Y nos ayudamos Más fácil será todo para ti Verás que al final Mucha diversión tendrás Si hacemos equipo Es mejor así Cha, cha, chin, cha En equipo Cha, cha, chin, cha A trabajar Cha, cha, chin, cha En equipo Cha, cha, chin, cha A trabajar Cha, cha, chin, cha En equipo Cha, cha, chin, cha A trabajar Si juntos trabajamos Y nos ayudamos Más fácil será todo para ti Verás que al final Mucha diversión tendrás Si hacemos equipo Pues mejor así Cha, cha, chin, cha En equipo Cha, cha, chin, cha A trabajar Lo mejor de un día ideal Es tu salud Muy bien cuidar Dientes limpiar Tus manos lavar Es parte de un plan genial Muy limpio es estar Lo voy a lograr Será sensacional Pues mi salud voy a cuidar Saludable estar Oh, sí Todos juntos en el lobby Muy sano Me gusta hacer Lo que comerás Se ve muy bien Vegetales Y frutas Y frutas Para desayunar Y cenar también La comida fuerza Hoy te va a va Será sensacional Pues mi salud voy a cuidar Saludable estar Oh, sí Todos juntos en el lobby Una forma de empezar Lo que hiciste hacer Para comenzar Activarte bailando Es bueno en verdad También puedes correr O puedes andar Lo vamos a hacer Ya no puedes parar Pues hoy nuestra salud Hay que cuidar Será sensacional Pues mi salud voy a cuidar Saludable estar Oh, sí Todos juntos en el lobby Todos juntos en el lobby Amo en bicicleta andar A rodar y nunca parar Hey, hey, hey Mi bicicleta voy a usar Mi bici es genial Yo la limpio Yo la limpio y brillará Llantas infladas Pintura ideal Accesorios fenomenal Amo en bicicleta andar A rodar y nunca parar Hey, hey, hey Mi bicicleta voy a usar Su timbre es lo mejor Su timbre es lo mejor Van a escucharlo alrededor El timbre da seguridad Pues al pasar Todos voltearán Amo en bicicleta andar A rodar y nunca parar Hey, hey, hey Mi bicicleta voy a usar Las ruedas hoy van a girar La carrera me harán ganar Girando, rodando más y más Yo creo que podré volar Este manubrio es sensacional Y mis pedales fuertes están Si usas bici vas a poder A la tierra salvarlo vas a hacer Tus piernas tienen todo el poder Amo en bicicleta andar A rodar y nunca parar Hey, hey, hey Mi bicicleta voy a usar Mi bicicleta en la granja es para Rápido y sin descansar Hey, hey, hey Mi bicicleta voy a usar En el Lopi Farm Mi bicicleta voy a usar Pa, 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 pa Pa, 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 pa Ovejita Pa, pa, ovejita aguantes quiero yo Por supuesto tengo lo mejor En tus manos van para guardar calor Secas estarán para nieves son Pa, pa, ovejita, gracias yo te doy En invierno tú tendrás calor Pa, 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 pa Ovejita Pa, 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 ovejita, un gorro quiero echar Por supuesto sé que te gustará Tu cabeza y orejas cubrirá Frío no tendrás, en invierno ya verás Pa, pa, ovejita, eres tan genial Si lo usas, frío no tendrás Pa, 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 pa Ovejita Ovejita, calcetines, quiero yo Si señora, tengo lo mejor Frío no tendrá, calentará sus pies Cubrirán tus rodillas como ves Pa, pa, ovejita, siempre servicial Eso hago yo, no se debe preocupar Te debes cuidar y calientito estar Es nuestro deseo en L.O.B. City Farm Pa, 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 pa Haremos ensaladas, haremos ensaladas Todos podrán disfrutar Con vegetales sabrosos a gozar Una ensalada salud te dará Con vegetales muy rica estará Una lechuga es la base ideal Unas coles y tomates con sabor se llenará Haremos ensaladas, haremos ensaladas Haremos una ensalada y todos podrán disfrutar Con vegetales sabrosos a gozar Maíz y cebollín, brujen como ves Pepinos, pimientos, vamos a comer Zanahorias, zanahorias Batatas, batatas Nabos, nabos Tomates, tomates Haremos ensaladas, haremos ensaladas Nuestra ensalada será sensacional Nuestra ensalada ya lista está En L.O.B. Farm Las cosas crecerán Haremos ensaladas, haremos ensaladas Hicimos una ensalada, ahora hay que bailar Hicimos una ensalada, es genial ¡Sí! Hicimos una ensalada, es genial Jugar afuera me da emoción Pero algo tienes que hacer ¡Qué diversión! Recuerda siempre que antes de almorzar Tus manos primero hay que lavar Lavémonos las manos Solo toma veinte segundos La llave a abrir A remojar Jabón aquí Y empieza a tallar Tallar, hay que tallar Mucha espuma va a saber Verás Verás ¡Así! Tus manos Renucir Si tú quieres Ir a jugar Algo tienes Que recordar Antes de tocar Tu boca y tu nariz Tus manos Lava Podrás ser feliz La llave a abrir La llave a abrir A remojar A remojar Jabón aquí Jabón aquí Y empieza a tallar Tallar, hay que tallar Mucha espuma va a saber Verás Verás ¡Así! ¡Así! Tus manos Renucir ¡Oh sí! ¡Todos juntos! La llave a abrir La llave a abrir A remojar La remojar A remojar Jabón aquí Jabón aquí Y empieza a tallar Tallar, hay que tallar Mucha espuma va a saber Verás Verás ¡Así! Tus manos Relucir ¡Oh sí! En Little Big Farm Las cosas crecerán No olvides secar tus manos Con una toalla Yoga Voy a enseñarte Con yoga relajarte Respira bien Y a estirarse El perrito hoy hará De rodillas así y levantar Mantente así Yoga, yoga Respira bien El guerrero va a nacer Pon un pie para atrás Y las manos estirar Parece que podrás volar Yoga, yoga Respira bien Mariposas intentar Pies juntar y doblar Estirar, respirar Tus piernas son alas Ya muevelas Yoga, yoga Respira, respira bien Calma, calma En el lobby tienes paz Namasté Namasté Hoy le diré a mi mamita Que hoy y siempre la voy a amar Con una carta la haré muy feliz Pues ella me hace feliz a mí Mami, mami Mami, te amo yo Quiero aprender a demostrarlo Escucha bien Hoy ten un feliz día de las madres Para ti Día de las madres Sí, no importa lo que le darás Decir que la amas es genial Pueden servir flores que huelan bien Ella merece tu amor también Mami, mami, te amo yo Quiero aprender a demostrarlo Escucha bien, hoy ten un feliz día de las madres para ti Todos somos diferentes, pues el mundo es así Qué afortunados mi familia está en la lobby Mami, mami, te amo yo Quiero aprender a demostrarlo Escucha bien, hoy ten un feliz día de las madres para ti En la lobby form vamos a cantar Que a nuestras mamis las vamos a amar Día de las madres para ti En la bañera me limpio yo Lavo mi cara con jabón Tallo y tallo yo Muchas burbujas en el baño hay hoy Las burbujas Las burbujas, reventando burbujas Pues reventar las burbujas Bañándome es mucho mejor En la bañera me limpio yo En la bañera me limpio yo Lavo mis brazos con jabón Y a tallar, ta-ta-tallar Tantas burbujas para reventar Las burbujas, reventar las burbujas Pues reventar las burbujas Bañándome es mucho mejor En la bañera me limpio yo Lavo mis piernas con jabón Tallo más limpio estaré Muchas más burbujas yo Reventaré Las burbujas, reventando burbujas Pues reventar las burbujas Bañándome es mucho mejor En la bañera me limpio yo Lavo mis pies con jabón Tallo más, ya lo verás Muchas burbujas que hasta el suelo están Las burbujas, reventando burbujas Pues reventar las burbujas Bañándome es mucho mejor Las burbujas, reventando burbujas Pues reventar las burbujas Me encanta el Lego B-City Farm Las fiestas hay que celebrar Vengan ya a celebrar Época es de invierno al fin Felicidad y alegría aquí Con los amigos disfrutar Y cantaremos sin parar Y por fin ya está aquí Las fiestas hay que celebrar Vengan ya a celebrar Comida habrá, ven a probar Mucha alegría Mucha alegría siento ya Mucha alegría siento ya Con tu familia hay que estar Y en el árbol juntos que disfrutar Y por fin ya está aquí Las fiestas hay que celebrar Vengan ya a celebrar Enciendan luces Enciendan luces El árbol decorar ¿No quieres hacer linternas de igual y a car? Ven a la fiesta Y vamos a bailar Pues en Navidad hay felicidad Las fiestas hay que celebrar Vengan ya a celebrar Las fiestas hay que celebrar Vengan ya a celebrar Las fiestas hay que celebrar Vengan ya a celebrar En L.O.B. y City Farm En L.O.B. y City Farm ¡Felices fiestas! ¡Sí! Libros leer es especial Hay uno que te gustará Abre uno y encontrarás La historia más genial El viejo oeste Vaquero sé que habrá Fuertes y valientes Van a cabalgar Abre uno y encontrarás La historia más genial ¡Gracias! Gran aventura Dragones volarán Sobre los castillos Y su fuego lanzarán Abre uno y encontrarás La historia más genial ¡Bien! Del espacio sideral Cohete estelar, hay que despegar y amar de llegar. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡despieguen! Abre otro y encontrarás la historia más genial. Cuentos de hadas, eso es para mí. Aves en el bosque cantando para ti. Abre uno y encontrarás la historia más genial. Sé que hay uno para ti. Ya no puedo esperar para leer un libro al fin. Vamos hoy a leer por la noche igual. Aquí en Lelovifarm, las cosas crecerán. Las ruedas del camión girando van sin parar, sin parar. Las ruedas del camión girando van sin parar. Las puertas del granero abren y cierran. Abren y cierran, abren y cierran. Las puertas del granero abren y cierran sin parar. Las ruedas del camión girando van sin parar. Las ruedas del camión girando van sin parar. Aquel cascabel hace ding ding ding, ding ding, ding ding, ding ding, ding ding. Aquel cascabel hace ding ding, 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 ding sin parar. Las ruedas del camión girando van sin parar, sin parar. Las vuelas del camión girando van sin parar La cola de la vaca se swish 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 La cola de la vaca se swish 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 sin parar Es otro día soleado en Lelovic, Lelovic sin parar Un día soleado en Lelovic sin infar Las cosas crecerán, las cosas crecerán Señor cartero, viene a mi casa hoy Señor cartero, cae en su bolsa hoy Señor cartero, ¿qué trae ahí? Vamos, diga, trajo algo para mí Ela, Ela, dígame Es para ti Gracias señor Ábrelo ya Sí señor Dinos qué es Una cámara cool Señor cartero, viene a mi casa hoy Señor cartero, ¿qué hay en su bolsa hoy? Richie, Richie Dígame Es para ti Es para ti Es para ti Gracias señor Ábrelo ya Sí señor Dinos qué es Una bola que rebota ¡Sí! Señor cartero, viene a mi casa hoy Señor cartero, ¿qué hay en su bolsa hoy? Señor cartero, ¿qué trae ahí? Vamos, diga, trajo algo para mí Y si, y si Dígame Dígame Es para ti Gracias señor Ábrelo ya Sí señor Dinos qué es Un juguetito Señor cartero, viene a mi casa hoy Señor cartero, ¿qué hay en su bolsa hoy? May, May Sí señor Recibiste algo hoy No señor ¿Y esto qué es? Es para mí Ábrelo ya Una foto Gracias Señor cartero Nos trajo muchas cosas hoy Señor cartero Regrese por favor ¿Sabe dónde estamos? Oh sí, lo sé En el Obisity Park donde las cosas crecen Oh semillita, oh semillita Estás bajo la tierra Oh semillita, oh semillita Estás bajo la tierra Pequeña estás Pero al final Muy fuerte Pronto crecerás Oh semillita, oh semillita Quiero ver que crezcas Crece ya Pequeñín Oh pequeñín, oh pequeñín Ya eres un árbol grande Oh pequeñín, oh pequeñín Solías ser más pequeño Creciendo entre la nieve estás Tu amigo el sol te ayudará Oh pequeñín, oh pequeñín Qué lindas son tus ramas Crece ya Pequeñín Oh pequeñín, oh pequeñín Ya eres grande y fuerte Oh pequeñín, oh pequeñín Oh pequeñín, oh pequeñín Ya eres grande y fuerte Ya estás tan grande que podrás El cielo un día alcanzar Oh pequeñín, oh pequeñín Qué lindas son tus ramas En la lluvia, en la lluvia Si far